Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su carabón, con toda la info y análisis de nuestro América de Cali. Atención, Cristian Barrios confesó lo que le pasó en el primer semestre y además lo que lo ha frustrado como futbolista. Se los va a contar todo, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir el video y el canal. Bueno muchachos, uno puede decir que claramente Cristian Barrios está siendo el Cristian Barrios que todos queremos ver. Un jugador participativo, un jugador que hace mejores a sus compañeros, un jugador que en ofensiva se podría decir que se ha convertido en el eje ofensivo de la América de Cali y toda esta situación pues nos llena de felicidad. ¿Cierto? Y el jugador habló con el Bar Caracol que en este momento tiene, imagínense, un 81% de pases completados y vimos que Contrapatriotas por tercera vez fue elegido como figura. Dice Cristian que se siente muy bien porque están hablando de él, que está disfrutando ese momento que vive, que claramente él no puede asegurar que es el mejor porque él piensa que no tiene techo, que siempre está tratando de mejorar más y ayudar a la América a conseguir títulos. ¿Ya? Pero además de todo eso, tuvo palabras para el tema del Polilla da Silva. Dice que el Polilla ha sido muy importante en este nuevo Cristian Barrios que estamos viendo. Que desde que llegó notó su alegría y le dijo Cristian necesito que juegues con felicidad, con alegría en el campo de juego, que hagas tu fútbol, confío en ti, tienes mucho para darle a este equipo, ¿cierto? y pues él comenta que también el señor Luchito Paz le dejó en su momento una frase que atesora y dice mañana saldrá el sol, le dijo Luchito Paz alguna vez y eso lo motivó mucho. Ya vamos a seguir, pero antes recuerden que si tienen un emprendimiento, un producto, un servicio y quieren vender más, pueden publicitarse en nuestro canal, el canal de La Mechita, el canal de YouTube sobre la América que tiene más visualizaciones en YouTube, con más contenido subido y que te ofrece los mejores precios para publicitarte, los más bajos. Escríbenos al 320-492-5458 Hay un plan para emprendedores que apenas arrancan su negocio, que están empezando para que puedan llegar a más gente y tener más ventas. Aprovecha. Y bueno, confesó algo que de una u otra forma lo deja pensando a uno y esto abre esa puerta de la que siempre hemos hablado, de que también tenemos que mirar a los jugadores como personas, como cualquier ser humano tienen problemas. Cristian Barros ha dicho que ha pasado por momentos muy complicados en lo personal, que le ha dado duro sentir que no está funcionando bien y que el semestre pasado, oigan a lo que le pasó, sintió que era un jugador que no podía aportarle al equipo, que sentía que no le estaba aportando nada a la América. ¿Ya? Sin embargo, él tiene una mentalidad de no darse por vencido y de a poco ha salido de ese tema. ¿Ya? Sobre el partido de Patriotas hablaba de que el peor horario para jugar en Tunja es el de las 2 o 3 de la tarde porque se respira con dificultad, oigan el dato, que América hizo un gran esfuerzo, que él no está contento porque quería la victoria, pero que está satisfecho por el trabajo que hizo el equipo, que no era fácil ir y dominar en el primer tiempo como se hizo y que claramente América mereció más porque se tuvieron muchas opciones en ese primer tiempo que no se pudieron concretar o que no se concretaron. Ojo, es lo que yo he dicho, muchachos, y lo hemos dicho acá en el canal todos, en nuestro programa Info Mechita, hoy lo esperamos a las 6 y media pm. Muchachos, hay que aprovechar las que se tengan porque luego el rival en un error aprovecha y te quedas sin los 3 puntos como nos pasó ante Patriotas y como nos pasó ante Nacional. Entonces, ojo con eso. Le hablaron de Selección Colombia y yo creo que no es una quimera pensar en que Cristian Barrios puede llegar a Selección Colombia con el buen nivel que tiene, que siempre ha sido un sueño, que se prepara para poder llegar, que él siente que está preparado, pero que lo frustra a veces que en su mejor momento ya no recibió convocatoria alguna porque en su mente estaba que de pronto lo llamaran a un microciclo o algo así y que sintió que podría haber sido convocado, pero que se prepara para estar listo cuando llegue ese momento. Cosas que no se conocen de los jugadores, muchachos, y si vemos el semestre anterior para Barrios no fue el mejor como para el equipo, pero hay situaciones, inclusive hablo de situaciones personales que hemos conocido también en su momento que lo afectaron. Gracias a Dios ha podido ir saliendo de todos esos temas y hoy vemos la mejor versión de Christian Barrios. ¿Qué opinan? Leo sus comentarios, muchachos, recuerden que si quieren, por ejemplo, la camiseta que tiene ahí, Christian Barrios, la blanca, la negra de nuestra América, la que quieran, gorras, en Farisports la encuentran, escriban al 304-143-9357, dicen que van de la Mechita, tendrán sorpresa y también pidan la pantalla IPTV, es una aplicación que te deja ver el fútbol colombiano, todos los partidos de la América, cualquier plataforma que quieran, no olviden FerMetal que les trae todo, muchachos, todo, en lavaplatos, grifería, mezcladores para lavaplatos, para lavamanos, regaderas, registros de ducha, repuestos, garantía total y accesorios, llamen al 313-791-8286 y si quieres comerte la mejor granola de Colombia del mundo, de mi granola maná, pedidos al 317-286-1426, 100% natural y artesanal, despacho a todo Colombia, si les gustó el video, like, si no, dislike, suscríbanse, compartan y hasta pronto.